Música Defortar será el Señor Jesús El tiempo de crisis siempre me acompaña Y resuelve todo con mucho amor De un modo perfecto en las soluciones Espera el Cristo de su amor Que el mundo se calva De su tiempo perfecto Confía en mi Cristo Que pronto te dará Salud y riqueza Salud y riqueza Salud y riqueza Salud y riqueza Espera, el Cristo de su amor, que no nos etala de su tiempo perfecto, confía en mi Cristo, que pronto te dará salud y riqueza. Gracias por ver el video.